Música ¿Qué tal? ¿Cómo te va a dar mi nombre? ¿Cómo estás? Cristina Bueno, ponétame un panorama de esto que se está viviendo aquí en este lugarcito, a ver Bueno, creo que es un lugar muy clave para presentar nuestro stand Que bueno, muestra un poco qué es lo que hace la FUMBAPA y cuáles son sus objetivos Bueno, cuéntame un poquito qué hace, a ver ¿Qué hace? Bueno, realmente tiene muchos programas De los cuales uno de los más importantes que lleva a cabo es el programa de la mosca de los frutos Erradicación de la mosca de los frutos El programa de la carpocapsa Y de laboratorio patagónico donde se hace distintas... ¿Cómo se puede decir? ¿Está ayudando? Bueno, también está el laboratorio de diagnósticos Cuenta con el programa de barrera Bueno, está integrada también por el PEPA Es otro programa nuevo El programa PAR también, que es programa de agroinsumo regional En los cuales ayuda a los productores, en cierta manera, a obtener los agroquímicos correspondientes para la lucha contra la capocapsa Y también un informe que usa la Prefectura Naval Argentina y los marineros Estamos con uno de los encargados Suboficial Quien charla con la gente y, bueno, le expone Estas maravillosas cosas que tiene la Prefectura Naval Argentina Él es Jorge Gómez Jorge, ¿qué tal? Un gusto Buenas tardes, Rubén Bueno, el gusto es mío que ustedes estén acá en el Estad Nuestro Para presentar a toda la comunidad de San Antonio lo que nosotros estamos exponiendo Bien, yo decía trajes de épocas Así comenzaba la Prefectura, ¿no? Con esos trajes que por allí iba a tomar la Cámara de Actualidad Sí, esos fueron los primeros trajes que usaron los marineros de Falúa en el año 1839, si no mal no recuerdo Fue el primer traje que usaron nuestros antecesores También tenemos fotos de rescates, de buceo Bueno, la gente podrá acercarse y vivirlo, ¿no? Sí, puede acercarse acá, mirar todas las fotos Son distintos acontecimientos que han ocurrido Preguntarnos a nosotros, nosotros acuaremos las dudas que tengan ellos Y, bueno, para eso estamos acá Ajá También tenemos el avión de Prefectura que está en una maqueta Uno de los guardacostas, también que se refleja en maqueta Sí, la maqueta que tenemos ahí en el guardacostas, ese es el que se hundió con la guerra de las Malvinas Y quedó allá, o sea, quedó hundido porque fue tiroteado por un Cijarri Y, bueno, lo hundió y, bueno, esa es la maqueta que tenemos nosotros Por eso está camuflado en sí También tenemos fotografías, cómo han trabajado los bomberos de Prefectura Allí en Buenos Aires, cuando se despista un avión Y ocasionó semejante desastre, ¿no? Allí estuvieron también los bomberos de la Prefectura Sí, esos fueron los bomberos nuestros Cuando cayó el avión de Lapa Y hubo un, mal no recuerdo, pero más de 100 muertos Y, bueno, estuvo trabajando la gente de Prefectura Los buzos, más que nada Perdón, los bomberos, más que nada En el rescate de los restos También observamos los distintos nudos marineros, ¿no? Sí, hay un sinfín de nudos marineros Si te pongo a nombrarlo no va a alcanzar la nota Pero hay muchísimos nudos Gracias, es muy amable No, por favor, gracias, Freddy Así está exponiendo la Prefectura Naval Argentina Subprefectura San Antonio Oeste La nota, pero nos quedó pendiente la moto de agua Esta moto de agua ha llegado hace muy poquito nada más A la subprefectura San Antonio Oeste Quien estará velando por la seguridad En las aguas de nuestro Golfo San Matías Más en zona de turismo, en zona de verano Esta nota estará ubicada allí en la tercera bajada De las rutas Donde estará el destacamento temporario De la subprefectura También tenemos una balsa salvavida, ¿no? Sí, así es, una balsa salvavida en este momento Si no ha desinflado, bueno, desde ayer que está inflada Y hay que mantenerla con aire Bueno, lo que pasa es que no tenemos en este momento el inflador Pero esta y la balsa de loya para cuatro personas Es la que usan las embarcaciones menores Digamos las de 9 metros 90 Que son las llamadas artesanales Y allí tenemos el nuevo semirrígido Que le ha llegado a la Prefectura Sí, es el nuevo que llegó Es una embarcación más grande que la que poseemos Más rápida O sea, se puede llegar junto con la moto de agua Se puede llegar más rápido a algún siniestro O a alguien que lo esté necesitando Traje de neopren De buceo Hay traje de buceo Hay traje de antipoxición Que son estos naranjas que se ven ahí Hay un equipo de autónomos que usan los bomberos Por si hay emanaciones de gases Y esas cosas O sea, hay mucho equipo Para protección del personal y de la gente Digamos que está muy bien dotada La subprefectura San Antonio Sí, en estos momentos sí tenemos mucho material O sea, mucho equipo Para poder hacer los rescates Y bueno, evacuar gente Lo que sea Así tenemos el equipo de antiexposición Bien lo decía Y el equipo de bomberos El equipo de bomberos Con un respirador autónomo Consiste en un tanque de aire Una mascarilla Donde toma aire Y entra a lugares Donde hay emanaciones de gases tóxicos Gracias, eh No, gracias a ustedes Buenas tardes, Fino Nosotros representamos A Agencia Marítima Martín Ajá Bueno ¿Qué ofrece Martín? Para el público, digamos Que viene a observar estos lugares Bueno, nosotros tenemos en exposición Concretamente Cuadros de buques Somos representantes de estos buques Es decir, el representante legal Que tiene cada uno de estos buques Que toca Puerto Argentino Ajá Bien La gente podrá preguntarles Lo que quiera Ustedes estarán respondiendo Sí, tenemos estadística De cantidad de buques Es lora, manga, puntal De algunos de ellos Sí, tenemos bastante información Como para brindar Los cuatro días aquí Los cuatro días Muy bien Suerte, eh Gracias a ustedes, eh Gracias a ustedes Chao Ellos también vienen A exponer lo suyo ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Dame tu nombre y apellido Julio Bravo Me llame la cámara Julio Bravo De la firma Lago Chebrolet Bueno Chebrolet Expositor Aquí en el puerto del este Por primera vez Por primera vez Exacto Bueno A ver ¿Qué me podés vender? Digamos Yo Visitante De esta zona Quiero comprar un vehículo Bueno En este momento Nosotros tenemos Un plan de financiación A través de fábrica En pesos y sin interés Fue una cuota Por un Corsa Tres puertas De 130 pesos Y alternativa Como para sacar Cualquier otro vehículo Haciendo un cambio Modelo Y seguir pagando 130 pesos por mes ¿El lugar de ustedes Sería en la zona portuaria Aquí? Exacto ¿Fuera? Afuera Sí Bueno No sé exactamente La ubicación Cómo identificarlo acá Pero sí Estamos acá A unos pasos De Alpón Aquí en esta zona portuaria Estoy con la gente De la Armada Con la señora Creo que es la señora De Relaciones Públicas Si no me equivoco Y que me corrija ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarla Muy buenas tardes ¿Cómo es su nombre? Bueno Mi nombre es Carmen Nicodemo Soy responsable De la división Exposiciones y museos Del servicio De hidrografía naval Que es la repartición De la Armada Que hoy acompaña Este emprendimiento De Patagonia Norte Bueno Vendame la Armada A ver No No se la puedo vender Sino que le puedo mostrar Cuáles son los servicios Que nuestra repartición Le da A todos aquellos Que navegan En el mar argentino Hoy estamos mostrando aquí El balizamiento De la zona De San Antonio Ya que el servicio De hidrografía naval Es responsable De iluminar El litoral marítimo Argentino Entre una de sus tareas Importantes Así como la producción De la carta náutica Todo navegante Debe hacerse al mar Con esa información Para que su navegación Se asegure Muy bien ¿Algo más Quiere acotar a todo esto? No, agradecerle A la empresa A la terminal portuaria Patagonia Norte Esta invitación Y bueno Esperamos seguir Acompañándolos En las nuevas ediciones Y desearles El éxito Que se merecen Por tanto esfuerzo Muchísimas gracias Bueno ¿Qué tal? Un gusto ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes Bueno Aprendamos un poquito Sobre la escuela De la Marina Mercante Nacional ¿Cuáles son los requisitos Para ingresar? Etcétera, etcétera Bueno Para ingresar En la escuela De la Marina Mercante Toda aquella persona Ambos sexos Se pueden inscribir Del 1 al 15 de enero En el mes de febrero Se le toma el examen De ingreso Y el 15 de marzo Inician las clases Con una duración De 8 meses O sea que terminaría En el 30 de noviembre Se pueden recibir En diferentes categorías O sea Marinero Auxiliar de máquina Maestranza Cocinero O camarero Bien Un panorama Para aquellos ciudadanos Que quieran ingresar Este sería el panorama Entonces Y Al lado de La escuelita También está exponiendo La prefectura Naval Argentina Sí, bueno Este es un nuevo año Un nuevo desafío De la prefectura Entonces, bueno Trajimos a los alumnos De la escuela De la media mercante Que están exponiendo En la zona portuaria Con lanchas artesanales Y lo que Supuestamente Están aprendiendo En la escuela O sea El cocidor Red Armado de espineles Armado de anzuelos Todo lo que ellos Hacen Práctica en la escuela Se lo están demostrando A la gente O sea Todo lo que están aprendiendo Durante todo el año Se lo están mostrando A la gente hoy Tantas cosas Para ofrecerle A la gente Que está visitando Este lugar Que está en un gusto Dame tu nombre Y apellido Bueno, me llamo Lucas Soy uno de los chicos Que trabaja ahí Junto con Sebastián En Cotacero Estamos acá Exponiendo Sobre el buceo En las rutas Todo lo relacionado Al buceo Lo tienen ustedes Claro Todo sobre el buceo Buceo deportivo Por supuesto Bautismo submarino Que para la gente Que no tiene Ninguna Relación con el buceo Para que sepan Lo que es el buceo Los cursos También Damos muchos cursos En verano Tenemos una cuba También Que cuando está Feo el tiempo Se realizan los cursos Ahí Paseos en lanchas Tienen también ¿No? Lanchas Pesca embarcada El paseo Se hace por todas Las rutas La pesca Se va a la pesca Del salmón Se hace pesca variada También De meros Argos Bueno Gracias Muy amable Gracias Hasta luego Contento Porque hoy Realmente se ve Que esto Valió la pena ¿No? Contame un poquito De lo que están exponiendo Bueno Nosotros tenemos Un stand De la agencia de turismo Que tenemos con Walter Tritón Turismo Y además Bueno Yo participo También del stand Del Instituto de Biología Marina Y del CREAR Porque Integramos La red de agencias De desarrollo económico De la provincia ¿No? ¿Nos cortarán la luz? ¿Eh? Vamos a ver Qué pregunta ¿No? Nos llegamos Al stand De edersa Queremos charlar un poquito Quinto año técnico Sem número 38 Yo decía por allí ¿Nos cortarán la luz? No creo ¿No? Bueno Marí Acércate un minutito Edersa está exponiendo Sí Nosotros Venimos a representación De edersa Nos facilitó Todos los elementos Ajá Y nosotros La promoción 2001 De la modalidad técnica ¿Qué personaje? Del CEM 38 Se dedican a explicar A la gente Cómo es el funcionamiento De todas estas cosas ¿No? Que nos dio Dersa Bueno ¿Cómo es el funcionamiento? A ver ¿Quién me explica? A ver ¿Quién se acerca? Venga Algunos de los chicos A ver Un poco vergonzosos Bueno Explicame un poquito El funcionamiento De edersa Bueno Nosotros Lo que estamos acá Para explicar Son las líneas De media tensión Ahí supuestamente Donde está filmando Está el interruptor Que es El encargado De cortar la corriente En caso de algún Exceso de tensión En la línea ¿No? Eso Esas líneas Que se ven ahí Son de media tensión En el poste de madera Pasan hacia este lado Donde está El transformador Que pasa De 13,2 kilovolt A 0,23 Que sería Una línea Una línea local Que va a su casa Este cable negro Que se puede ver acá Es la entrada A su casa Y la instalación Eléctrica domiciliaria Que está explicada Ahí adentro Del stand Como ustedes pueden Observar Realmente Es para acercarse Y observarlos Muy de cerca Esto Que se está Exponiendo Aquí en este lugar Las grutas La playa de la Patagonia Río Negro Municipalidad De San Antonio Oeste Las grutas Corporación de Turismo Comercio E industria Lotería De Río Negro Municipalidad De San Antonio Oeste Las grutas Patagonia Argentina También Tiene lo suyo Aquí en este lugar Buenas tardes Bueno Justamente ahora Hubo un corte de luz Así que no se puede apreciar El stand Del hospital Que Gracias al apoyo Técnico y profesional De César Galdo Nuevamente Hemos podido Ponerlo en escena Y Como siempre El hospital Cumpliendo el rol De la promoción Y prevención De enfermedades De prevalencia En la actualidad Y este año Se trabaja Sobre la temática Del SIDA Del VIH SIDA Haciendo La promoción De todo lo que son Las normas De prevención El asesoramiento Del análisis Y todo lo que tiene que ver Con la Promoción Del uso Del preservativo También Como otro punto Importante Se toca Este año Toda la temática De la hipertensión arterial Los factores Que inciden En ella Y a su vez En el stand Se hace la medición De la misma Y El hospital Este año Va a contar Con la presencia Del doctor Mario Montano Que es un especialista En hipertensión Graduado en Estados Unidos Y Especialista también En medicina cardiovascular Y Va a dar una charla A profesionales De la salud Y también Aquí En el Stand De la jornada Del puerto Al público En general Información Para tener cuidado Acerca de esta enfermedad Que también Deja consecuencias serias Para la salud Como lo es la hipertensión Y también Se trabaja En lo que es La entrega De carnet Para aquellas personas Que deciden voluntariamente Hacer la donación De sus órganos Así que bueno Con mucho esfuerzo Este Venciendo los contratiempos Pero con el espíritu solidario De muchos compañeros Del hospital Como agentes sanitarios Enfermeras Y algunos médicos Bueno Estamos Participando De estas nuevas jornadas ¡Gracias! Del César Creatividad En forma Diseño gráfico Digital Industrial Diseño visual Publicidad Cartelería Todo ¿Qué tal César? Un gusto Igualmente Para mí Sí, sí Realmente Tenemos la oportunidad De presentar el estudio En San Antonio Que hasta ahora No lo podía No lo podía concretar Así que Esta es una muy buena oportunidad Para mostrar Lo que hacemos Sí, sí Todo lo creativo Como verás Mostramos también La trayectoria En Buenos Aires Que hay 15 años De trayectoria En este trabajo Así que Es una muy buena oportunidad Para mostrarlo Acá en el puerto Muy bien Suerte César Muchas gracias 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 por ver el video. 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 Y, este, sí, un poco de todo lo que nosotros hacemos durante el año. Y aquellos que quieran jugar también tienen la ruleta. Sí, en realidad, este, es, llama la atención, la gente se ha parado a mirar, hay mucha gente que por ahí no, no visita muy a menudo el casino y, este, se están acercando a mirar un poco, sí. Sí, muy bien. Gracias, muy amable. De nada, hasta luego, chao. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, los tuyos ya sabemos, ¿eh? La belleza del casino, ¿no? Sí, representando nuevamente al casino, a las grutas y, bueno, acá compartiendo un agradable momento con todos.